Miren compañeros, yo les quiero narrar el día en que mi esposo fue detenido. La forma tan violenta y tan arbitraria de las autoridades que en ese día se presentaron a mi domicilio. Esa mañana mi esposo se estaba preparando para iniciar su trabajo. De repente vimos que entró una policía ministerial por el patio trasero. Tengo fotos de cómo quedó mi humilde casa, mi puerta, cómo quebraron los vidrios para poder entrar. Al entrar, colpeó a uno de ellos a mi hijo menor y para poder llevarse a mi esposo. Yo, como todos los que estamos aquí presentes, conocemos a Crisanto Valiente. Él siempre ha defendido causas justas y siempre se ha manifestado y ha apoyado a mucha, mucha gente de Ishuatlán y alrededores. Yo estoy aquí presente, él está detenido, pero yo estoy aún aquí y vengo a hablar por él. Porque él, se me hace una injusticia. La situación por la que están pasando nuestros familiares es humillante. Es humillante para las familias estar ahorita en una situación así. Debido a qué? A la corrupción de jueces, a la corrupción de autoridades. Exijo libertad, libertad para estas personas que siempre se han manifestado a favor de la justicia, a favor de nuestros cofecaleros. El sector agrario ahorita está pasando por la situación difícil, las pasadas granizadas. Ahorita estamos levantándonos, queriendo volver a retomar el rumbo. ¿Qué vamos a hacer si ellos están ahí? Mi familia, mi familia ahorita está sufriendo. Las familias de nuestros compañeros sufren. Todos sufrimos estas injusticias. Yo exijo libertad inmediata para ellos. Por favor, y les agradezco mucho que estén aquí presentes. Gracias.